¡Campeonas! Hay muchas formas de empanizar y te comparto una que te hará decir ¡guau! Necesitamos 500 gramos de papa cocida y pelada. Pica la papa en cubos. Agrega dos cucharadas de mantequilla. Aplasta la papa hasta tener un puré. Cubre el recipiente con plástico y refrigera durante 30 minutos. Con ese puré y con ayuda de una cuchara, forma bolitas. ¡De las campeonas! Agrega un cubo de queso manchego en el centro para sorprender a la familia. Cada esfera, pásala por la harina y congela 10 minutos. Vuelve a pasar las bolitas por huevo. Y empaniza con botana triturada sabor nacho. Pon las bolitas a freír en aceite. Y cuando deje de burbujear, saca y pon a escurrir en papel absorbente. Sirve y acompaña con tu aderezo favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!